Los próximos días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, Villanova de la Serena será referente nacional en un evento gastronómico de prestigio, el Campeonato Nacional de Cortadores y Cortadoras de Jamón, que llega a su decimosegunda edición y que en este tiempo han ganado tres extremeños, entre ellos el villanovense Juan José Masa el pasado año. Un campeonato, ha explicado la concejal de comercio Ana Manzanet, que es muy importante ya que referencia a nuestra ciudad desde el punto de vista gastrocultural, sin olvidar el aspecto económico que durante estos tres días tendrá por la repercusión. He producido a trabajar para poder traer a nuestra ciudad uno de los eventos gastroculturales más esperados e importantes de España. Por ello, los próximos días, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, tendrá lugar en Villanueva de la Serena el 12º Campeonato de España de Cortadores y Cortadoras de Jamón, un evento organizado por la Asociación Nacional de Cortadores y Cortadoras de Jamón y, cómo no, por este ayuntamiento. Un evento que trasciende los límites regionales e incluso nacionales, pues cada vez, en mayor medida, tiene más expectación a nivel internacional. Durante estos tres días, en el Palacio Consistorial de la Jabonera y en el Palacio de Congresos de esta ciudad, se llevará a cabo un completo programa relacionado con el jamón y con el arte de cortarlo. Actividades que están abiertas a todo el público y que detallaremos más adelante en un programa más específico. De esta manera, volvemos a situar a Villanueva de la Serena en el epicentro del panorama gastrocultural, con el claro propósito de que todas y todas lo disfrutamos y podamos ser partícipes de esta gran manifestación artística. El pasado domingo, día 1, se confirmaba que la ciudad será la sede, aspiraban otras ciudades como son Toledo y Murcia. Una candidatura, ha explicado Juan José Massa, bien valorada por la asociación, porque se ha presentado con seriedad y una buena elaboración. Un campeonato nacional destaca el cortador de Villanueva de la Serena, que llega con seis cortadores a la final, cuatro de Andalucía, uno de Murcia y otro de Toledo. Este campeonato, que como he referido anteriormente, se viene llevando a cabo desde hace 11 años, tuvo su sede original en la localidad pacense de Alburquerque. Y es por tanto que el campeonato de España siempre ha estado muy vinculado a Extremadura. A esta final acceden seis cortadores que se han clasificado obteniendo la primera posición en cada uno de los seis concursos valederos que representan a la asociación por todo el territorio nacional. Estos son los siguientes. Clasificados por Ronda, Málaga, Francisco Jiménez Vilches, de Jaén. Por Azuaga, Badajoz, Abraham Cambresalina, de Alcantarilla, Murcia. Por El Serón, Almería, Antonio Cribano Capitán, de Villanueva, de Córdoba. Por Toledo, Juan Antonio Pérez Moro, natural de Huelva. Por Salvaleón, Álvaro Diezma, de Consuegra, Toledo. Y por Tarabera de la Reina, Antonio González Cárdeno, de Cubres Mayores, de Huelva. Estoy hablando de un concurso que no es solamente eso. Es el único que te da el prestigio de ser campeón de España. Pues campeonato de España solamente hay uno y es el validado por la Asociación Nacional de Cortadores y Cortadoras de Jamón. Desde la Asociación Nacional invitamos a todos los vecinos y vecinas de Villanueva de la Serena, del resto de localidades cercanas, así como a todas las personas que estén vinculadas a este oficio o que estén motivadas por asistir a este evento, a que participen en todas las actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana del 31 de enero al 12 de febrero del próximo año. Aunque aún no se ha dado a conocer la integridad del programa, así se ha adelantado que habrá charlas, debate con la participación de diferentes campeones de ediciones anteriores. También habrá un curso para aprender a cortar jamón y en él los maestros serán estos campeones de ediciones anteriores. El concurso será el día 2 de febrero, domingo 2 de febrero, en el Palacio de Congresos, donde los seis finalistas aspirarán a ser el mejor cortador de jamón de España.